Hola amigos, soy Iker de Lejarazos Sport y hoy vamos a hablar del visor Sig Sauer Bravo 4. Este visor ya está en nuestra página web y es un visor de 4 aumentos fijos destinado al uso táctico. Una de las principales características de este visor es el Megaview. Es un sistema que permite un campo visual de 10 grados, lo cual equivale a 16 metros a 100 metros, lo cual viene a ser hasta un 43% más de campo visual que otros visores de su clase. Otra de las características del visor Bravo 4 es el sistema MOTAC, Motion Activated Illumination, que permite apagar el módulo de luz mientras el visor esté en desuso y encenderlo a la menor vibración, manteniendo siempre la máxima seguridad operacional. El Bravo 4 también incluye el diseño Stealth ID, destinado a minimizar sus reflejos y disimular su forma sobre el arma. Todos los cristales de la serie Bravo de Sig Sauer incluyen cristales LD, de baja dispersión, lo cual garantiza una máxima definición de borde a borde y una alta calidad de imagen. Toda la serie de visores Bravo de Sig Sauer incluye recubrimientos Lens Armor en sus dos lentes. Eso impide la fijación de suciedad y rayaduras. Toda la serie de visores Sig Sauer Bravo 4 es óptica de especificaciones militares. En este caso tenemos una retícula Horsesu de 300 blackout con las caídas correspondientes al calibre y una impermeabilidad de grado IPX8 hasta 400 milibares. La serie de ópticas de combate Bravo de Sig Sauer cuenta con un eje óptico de 39 milímetros, compatible con visión nocturna, así como 15 intensidades de iluminación diurna y 5 nocturnas. Los visores Sig Sauer Bravo incluyen una montura de tipo Picatinny Quick Detach. En su parte superior también incluyen un raíl para la fijación de todo tipo de accesorios o puntos rojos que permitan un tiro más intuitivo. Esto ha sido todo sobre el visor Sig Sauer Bravo 4. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, seguirnos en Facebook o Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!